Música Mucha emoción se vivió en la licenciatura de los 13 niños del nivel medio mayor del Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo de Biluco que se desarrolló en el salón principal del centro histórico de nuestra ciudad. Los niños recibieron de parte de su educadora de párvulo su licencia y ahora ya están preparados para afrontar con las mejores herramientas el desafío de iniciar una nueva etapa escolar. Conversamos con Sandra Gallo, coordinadora de la infancia de la Corporación de Desarrollo Social de Wynn quien valora el poder realizar esta ceremonia donde los padres pueden ver los logros de sus hijos y destaca además el ardo trabajo que vienen realizando la Corporación de Desarrollo Social con los jardines infantiles de la comuna. Bueno, es importante porque se cierra el ciclo de la educación inicial donde ellos ya ingresan a la educación pre-básica que empieza su etapa escolar. Es importante porque cerramos un ciclo importante para los apoderados también porque ya viene otra relación con las educadoras, con el personal del colegio y es importante porque acompañar a su hijo en esta ceremonia es significativo para los papás y para los niños también. Estábamos conversando con los papás y están muy agradecidos del trabajo que hacen las tías que han hecho durante este tiempo y eso señala también de que los jardines que están bajo la ley de la corporación están haciendo un gran trabajo. Usted también siempre está trabajando en terreno, está en directo contacto con las tías. Cuéntanos un poco también para la gente para que sepa el importante trabajo que se realiza con los jardines de nuestra comuna. Bueno, por instrucciones de nuestro alcalde, el trabajo es en terreno. Yo constantemente estoy visitando ambos jardines infantiles para ver el funcionamiento de ellos y algunas dificultades que se puedan presentar en el camino. Desde el año pasado se sacó el concepto de guardería de los jardines infantiles de vía de transferencia de fondo y escolarizar un poquito más, ya donde se entregan mayores contenidos, mayor aprendizaje, donde implementamos las bibliotecas de aula, en donde se trabaja con más normas, reglas, para que los niños sepan comportarse dentro de una sala de clases para que su incorporación a los colegios no sea tan difícil. Eso es muy importante. Es un trabajo importante de darle herramientas a los niños para que lleguen bien preparados hasta nueva etapa escolar. Bueno, la idea del jardín infantil es prepararlos para el colegio, ¿cierto? Entregarles todas las herramientas para su desarrollo escolar. Recordar que la educación inicial tiene el desarrollo integral, donde ellos tienen los mayores avances, digamos, en el área motriz, sobre todo donde los niños que están a la cuna aprenden a caminar, a gatear, ellos empiezan a los más grandiositos a tomar el lapio. Entonces viene todo el proceso de desarrollo psicomotor fundamental, que hay cosas que si tú no aprendes en una etapa de los uno a los dos años, después es difícil adquirirlas. Por ejemplo, el gateo. Si tú no gateas una etapa de tu vida, después es muy difícil aprender. Se puede aprender, pero es una etapa, aunque no muchos lo sepan, es fundamental el gateo para muchas destrezas motrices. En la oportunidad se reconoció a los alumnos con premios al más alegre, mejor compañero y premio al esfuerzo. Dialogamos con Liliana Arros, directora subrogante del jardín infantil Mi Pequeño Mundo, quien nos habla del trabajo que realizan día a día con los más pequeños. La realidad es que es un proceso bastante largo, en algunos tres años, desde esa lacuna llegan a veces ni siquiera sin caminar. Entonces uno los ve ir adquiriendo aprendizaje, habilidades, uno los ve ir creciendo, compartimos muchas horas del día con ellos, entonces son muchas emociones juntas. Uno se queda con la satisfacción de que dio lo mejor y también con esa pena de que ya no van a estar más con nosotros, pero sé que ellos con todas las herramientas que poseen van a llegar muy bien al colegio, a la escuela, donde vayan. Estábamos conversando con los papás, está muy agradecido del trabajo que hacen ustedes, tiene un ramo de flores ustedes, que es parte del reconocimiento de los papás. Esto quiere decir que los jardines también, que están bajo el alero de la corporación, están haciendo un gran, gran trabajo. Nosotros, claro, la idea de nosotros es siempre ir día a día mejorando, mejorando nuestra labor educativa, para que así nuestros niños, nuestras niñas vayan saliendo mejor preparados para el colegio. En la primera etapa preescolar les queda un gran camino y nosotros sí, tratamos de mejorar, de superarnos día a día como jardín, como educadoras, para poder tener buenos resultados en el futuro. El llamar para la gente de Biluco que se acerque a la sala cuna, ¿cierto? Para que lleven a sus niños y que confíen en el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, o sea, siempre yo lo he dicho, tenemos cubos para sala cuna menor y para sala cuna mayor, así es que se pueden acercar, estamos disponibles. Bueno, en febrero nos vamos a tener abierto el jardín, pero igual en marzo ya pueden acercarse o si no, lo que queda de este mes. Escuchemos las voces de los emocionados padres que estuvieran acompañando a sus hijos en este gran paso y que agradecen el trabajo de las profesionales del jardín. ¿Quién vino a ver? A ti, mi hija. ¿A su hija? ¿Qué le pareció la ceremonia? Preciosa, hermosa, bien linda. ¿Se emocionó un poquito? Sí, de todas maneras. ¿Se emociona con los más chiquititos sí? Sí, por supuesto, digamos. Bueno, con cualquier hijo uno se emociona, especialmente con los más chicos, de todas maneras. Ya, ahora está recién partiendo un camino. Exactamente, ahora hay que apoyarla para que siga, digamos, con todo lo que es tuyo. Bueno, apoyarla en todo lo más que se pueda. ¿Qué le pareció el trabajo de las tías? Excelente, bueno, bueno, buenísimo. No, si, digamos, lo mejor que hay en este momento acá en Biluco, por lo menos, excelente. Todo muy lindo. Bueno, no me queda nada más que agradecer a todas las tías del jardín por todos estos años de entrega hacia nuestros hijos, que quedan en muy buenas manos. Cuidado, yo a mi hijo lo tenía de que tiene un año. Ya son tres años con ella y algo muy lindo que hay que agradecerlo siempre. Bonito trabajo las tías. Sí, muy lindo trabajo. Mucha entrega de parte de ella hacia los niños. Cuéntame, ¿cómo le fue a la manita? ¿Le fue bien? Sí, súper bien. Ya, ¿orgullosa? Orgullosa de ella, de todo, y es súper alegre. ¿Qué le pareció la ceremonia? Súper bonita. ¿Se emocionó un poquito? Sí, harto. Sí, porque no esperábamos que iba a llegar tan lejos. Sí. ¿Puede llegar muy lejos todavía? Muy lejos. Mucho más. Hermoso trabajo el realizado por las educadoras de párvulos del Jardín Mi Pequeño Mundo. Importante labor realizada por la Corporación de Desarrollo Social, que día a día trabaja en terreno para poder entregarle a los más pequeños de nuestra comuna las herramientas necesarias para que puedan tener una gran educación. ¿Qué le pareció la función? ¿Qué le pareció la función? ¿Qué le pareció la función?